Pues hay un grupo de congresistas que considera que una de las fórmulas para enfrentar a violadores y asesinos de niños es el fortalecimiento del sistema judicial para que sean capturados y juzgados. En el Senado de la República hay cuatro proyectos que de ser ley beneficiarían a los niños. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, ha liderado dos importantes iniciativas. Uno es el fast-trabajo judicial, es decir que cuando los procesos judiciales involucran niños deben ser prioridad para los jueces. Y el otro es la cadena perpetua para violadores o asesinos de niños menores de 14 años o de 18 años cuando estos sean inimputables, es decir, cuando tengan alguna discapacidad. Totalmente de acuerdo. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país cada 14 minutos un menor es abusado. También entrará a ser discutido un proyecto de ley que permitiría la castración química para los violadores de niños. Suministral es un medicamento para inhibir su deseo sexual primario, inmanejable, se inhibe la hormona de la testosterona. La sociedad está enferma y hay que proteger, así como protegemos a las mujeres, hay que proteger a los niños que son la base de nuestra sociedad actual y la futura. En la Comisión Primera del Senado ya fue aprobado en primer debate otro proyecto de ley que evitaría que abusadores de menores accedan a trabajos que impliquen contacto con niños. El proyecto de ley que le da un registro, es decir, que estas personas que hayan sido condenadas una vez aspiren a ocupar algún cargo, ya sea en el sector público o privado, deberá por lo tanto la institución verificar si ellos no han sido o no aparecen dentro del registro con ese tipo de conductas de abuso sexual contra menores. Me parece que es como la mejor fórmula. Definitivamente aquí lo que tenemos es que buscar cómo resocializamos a esas personas. Con estas iniciativas el Congreso reitera su compromiso con los niños.